Dice caso. Hazme caso. ¡Oye! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! Y entonces me provocó que le pegue. Esaú, es la última vez que te voy a permitir que le pegues a un compañero, ¿eh? Y las niñas van primero. Respeta. Ay, pero yo dije primero que tú. No. De afuera. Ya, esaú. ¿Hiciste algo malo hoy? No. Permíteme. Tú no eras un niño peleonero, esaú. Quiero que me digas por qué pegas. ¿Te acuerdas cuando Esteban y Emilio lloraron porque no los trajeron acá a México? ¿Estás defraudando a mí? ¿Sabes que papá está llorando allá y tus hermanos porque ya te vas a regresar? No llores ya. Ya, no llores, pues, no llores. ¿Sí te quieres quedar tú aquí en la academia? Sí, sí. Esaú, me tienes que prometer que pase lo que pase, ya no vas a pegarle a nadie. ¿Sí, mi hijo? Ya, no llores, pues, no llores. Te digan lo que te digan, ya no vas a volver así, a pegarle a nadie. Si tú vuelves a pegar, yo me voy a Guadalajara y te acaba tu sueño. Esaú, tú tienes seis añitos. ¿Y sabes qué es lo más divertido de tener seis añitos? ¿Sí? Que uno puede hacer para decirlo. ¿Sabes quién te está apoyando muchísimo? Sí. Adivina. Mi familia. Ah, vamos a ver a tu familia. Para mí Esaú es un niño excepcional. Lo extraño, la verdad, muchísimo porque es parte de mi hogar, o sea, de la alegría. Se me ha hecho muy difícil no tenerlo aquí en el hogar. Yo sé que estás ahorita en una situación un poquito difícil, pero tú, yo sé que tú puedes, échale ganas. Esta cobija significa mucho para Esaú, con la cual él se reconforta cuando tiene algún tipo de problema, cuando llora, recurre a ella. Cuando, por ejemplo, Emilio le hacía algo, él iba a cuarto y abrazaba su cobijita. Yo lo abrazaba, lo chequeaba. Esaú, los tres fuimos al casting. Tú quedaste, tú tienes la oportunidad de ganar. Esaú, aprovecha tu oportunidad. Nosotros te apoyamos y pórtate bien. Esaú, tú puedes. Nosotros te apoyamos. Quiero que vean a Esaú con su traje de charro, que se ve guapísimo, se ve hermoso. Y nos va a cantar un tema que es un tema querido por todos. Esto es Cielito Lindo, de Pedro Infante, con Esaú, aquí en la Academia Kitzlal. ¡Arriba de la cara! De la Sierra Morena, Cielito Lindo, vienen bajando. Un par de hojitos negros, Cielito Lindo, de contando. Ese lunar que tiene, Cielito Lindo, junto a la boca. No se lo besa nadie, Cielito Lindo, que a mí me toca. Cielito Lindo, que a mí me toca. Cielito Lindo, los corazones. ¡Wow! Esaú. A ver, Esaú. Están sus hermanitos. Sus hermanitos hicieron casting con Esaú. Ellos son Esteban y Emilio. Y el día de hoy vienen a cantar contigo. Son la alegría de su vida. ¿Podemos ver a Esaú? ¿Sí? Cuéntanos, ¿cómo estás? Bien. ¿Te emocionó mucho ver a tus hermanitos? Sí. ¿Qué tal cantaron? Bien. Oigan, vamos a hacer un trato. Ustedes se van a ir con mamá un ratito y Esaú se va a quedar aquí con el jurado para que les dé su opinión, ¿va? Ahí está. Listo. Alicia Villarreal, te escuchamos. Ay, Chaparrito, papacito mío. Para mí estuvo muy bien. Y tus hermanos son hermosos, ¿eh? Quiere los muchos siempre. Lola Cortés. Esaú, escucha lo que te voy a decir. Yo honestamente pensé que en cuanto tú voltearas ahora a tus hermanos, se te iba a olvidar la canción. Me tiene sorprendida que lograste controlarte y seguiste la canción y la terminaste muy bien. Lo único que me queda es decirte que amo mientras que nos escuchas cómo mueves el pie. Es una cosa encantadora. Además, de verdad, del otro día, pues, me dijiste que le haces mucho caso a mi hermana. Así que, ¿qué puedo decir yo? Esaú, la verdad es que hay un gran avance. Cantar con María Chino es fácil. Muchas felicidades. Muy bien. Luis. Para mí es espectacular el trabajo que hizo Esaú, la verdad. Es muy emocionante. Muy chiquito. Yo a la edad de él me gustaba mucho cantar. No me animaba a agarrar un micrófono todavía y hacer lo que él ha hecho. Felicidades, Esaú. Muchas felicidades. Hora del veredicto. Voy contigo, Luis. ¿Qué le das a Esaú? Por mí yo te vivo todo. Muy bien. Ya tienes primero Esaú. Necesita dos para estar en el próximo concierto. Lola Cortés. Sabes que es muy importante que te comportes. Sabes que es muy importante que sigas una disciplina y que te aportes bien con tus amigos. ¿Quién crees que está ahí? ¿Quién es? Mi papá. Pues salúdalo bien. Dale beso. Y mira lo que te trajo. ¿Y ya viste qué trae aquí? Dinos qué es. Mi papá. Sí, pero ¿qué trae tu papá? El traje de la boda. ¿Y ese traje se lo puso en qué boda? En la segunda boda. ¿En la segunda boda? La única que he tenido. Loli. Ah, ¿es el día de la boda con mamá? Así es. ¡Wow! El traje de la boda estamos de lujo. Nos acabamos de casar. Ah, se acaban de casar. A final nos acabamos de casar. ¿Sabes? Que tu papá te ha traído esta cobija para que te dé confianza, para que te sientas más seguro, para que no te despistes, para que estés concentrado y para que cada vez cantes mejor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Papá va a adelantarse con mamá y con tus hermanos, tú te quedas aquí conmigo, porque vamos a ver Lola Cortés, que es lo que te va a dar. Muy bien, Esaú, ¿te quieres quedar? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Y vamos a cantar mejor. Ajá. Va. ¡Otro verde! ¡Esaú! Solamente quiero ver la abuelita consentida, Alicia Villarreal. ¿Qué te va a dar? Esaú. Te voy a dar un... ¡Verdes! ¡Tres verdes! Esaú, corre con su familia. Mamá, papá, tus hermanos están esperando para que celebren, festejen.